El presidente López Obrador se reúne con Delfina Gómez, gobernadora electa del Estado de México. Con esta se suman dos ocasiones que acude la maestra a Palacio Nacional para abordar temas relacionados sobre el Estado de México. El mes de julio de 2023 es el más caluroso registrado en el planeta. Se reconoce una temperatura promedio de 16.95 grados Celsius, informa la Organización Meteorológica Mundial. Tigres, Rayados y León consiguen la victoria y salvan la dignidad de la Liga MX en la Liga Scope. Se espera que América y Chivas demuestren que el balón vía Azteca dé buenos resultados ante sus similares de San Luis City y Cincinnati. Peso Pluma anuncia los detalles de la gira WP Tour en la capital azteca. La venta de boletos comienza este 3 de agosto y se presentará el 11 del mismo mes en el Foro Sol.